Hola que tal amigos, bienvenidos al último capítulo Si, es el último capítulo, caray De esta serie Vamos a enfrentarnos a Sigma Y un pequeño secreto Muchos no lo saben, pero Aquí Salen monitos Los puedes matar todo el tiempo aquí Para llenar tus tanques de De energía Voy a llenar uno más nada más Y ya, por si las dudas Ya saben Porque nos da este Tanques de energía Vidas Y además este Para rellenar nuestras armas Ahí está, ya, ya con eso Vamos a enfrentar contra el perro de Sigma Sigma y su última transformación Vamos a enfrentar contra el perro de Sigma Solo Should you leave? I will be waiting for you. Don't disappoint me, X. Me cayó el primero. Facil y sencillo. Excellent job, X. I see why Zero counted on you. You are almost as good a hunter as I was. But, the time of your destruction has arrived. You shall regret ever having defied me. I will be waiting for you. Facil y sencillo. La pregunta del video anterior. ¿Cuál ha sido su pelea favorita? Dejaron que varias, casi todas. Y dije, la de Sigma no va a estar muy buena porque va a pasar esto. Aquí viene lo bueno ahora sí. Venga, venga, venga. Creo que me van a matar. Entonces es hora de utilizar un tanque. ¡Ah! No importa. ¡Ah, maldito! ¡Uh! ¡Ah! ¡Me lleva! Creo que me van a matar. ¡Diablos! Por estar jugando. Ya, es hora de... de hacerlo bien esto. ¡Ahí está! ¡Oh! Esto va a ser un capítulo bastante corto. ¡No! ¡No es posible! ¡Estoy desplazado! ¡I can't be destroyed by you! ¡Why, X! ¡Why have you done this to us! ¡Without the humans! ¡My rupel brothers could have usher us! ¡In new age! El final de Megaman X. El último capítulo. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta serie como a mí me gustó hacerla. Desafortunadamente todo principio tiene un fin. Y pues... ¡Ni modo! Voy a este... Jugar otros juegos de Megaman, claro. Por supuesto que sí. No sé cuál ahorita. En mente tengo el... Megaman 7. O seguir la serie de Megaman X2. Y este... No sé, la verdad. Hay que seguir adelante. ¡Muy bien! The war has ended for now and peace has been restored. For now. But those who sacrificed themselves for the victory will never return. Zero. Exhausted, X gazes at the destruction he helped cause and wonders why he chose to fight. Was there another way? Was it? Was there? Standing on the cliff, the answers seem to escape him. He only knows that he'll fight the Mavericks again before he finds his answer. Poor X. Poor X. How long will he keep on fighting? How long will his pain last? Maybe only the X Buster on his hand knows for sure. Cómo me gustaría continuar esta serie con X2, X3, X4... X5, creo que llega hasta el X8 o X9, no estoy seguro. Pero ni modo. Creo que... Hoy no va a haber pregunta del día. Hoy nada más... Vamos a disfrutar... De los créditos del final. Si quieren, este... Adelantar el video, ponerle la velocidad por 2, adelante. No hay ningún problema. Estoy seguro que muchos no van a ver los créditos. Aun así, este... El, este... Espero que les guste la parte de la edición. Que voy a intentar hacer. Espero que me salga. ¡Ja! Y... Pues sin nada más que decir... Yo creo que... Muchas gracias por ver este... Este let's play de Mega Man. Y... Dejen un like. Para saber que les gustó o no. Dejen sus comentarios. Que juego me recomiendan. Estoy gustando. Me encantó. Tear. No. Tear. Tu. Tear. El. 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 La. Sparkman Drill Boomer Kuwanger Bio Sigma Zero Me despido, hasta luego, échale ganas, bye. Música 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 I shall see you soon, X. Very soon.